¿Qué es la calzada? ¿Qué es la calzada? Sí que el alcalde ha indicado una cosa importante y es que es lo que se ve y lo que no se ve, porque debajo está todo el saneamiento que va a evitar problemas al pueblo en el futuro y se ha tenido en cuenta ese hecho. El plan confianza es eso, el plan confianza es intentar que todos los municipios de la comunidad, porque ha sido para todos los municipios, sea cual sea su signo político, tengan obras que les ayuden a resolver sus problemas y a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.